Bienvenidos a la sesión número 9 de Representación Digital 1. En esta sesión hablaremos de las propiedades de los objetos que insertemos en AutoCAD. Durante esta sesión, ahondaremos en los temas de las propiedades de los objetos y repasaremos algunos conceptos que ya hemos estado viendo, como el uso de la herramienta empalme y desfase, cómo podremos partir objetos, escalarlos, girarlos, moverlos, copiar, qué es un punto base, cómo generar simetrías y cómo transmitir las propiedades de un objeto a otro, ya que al utilizar estos comandos de manera adecuada, nuestros proyectos se podrán realizar de una manera mucho más rápida y efectiva. Sin duda alguna, una de las herramientas más utilizadas en AutoCAD es la herramienta simetría, ya que a partir de un eje simétrico podremos generar copias idénticas a los objetos que hayamos seleccionado previamente. La herramienta de girar en español y herramienta Rotate en inglés tienen el mismo principio, ya que podemos girar elementos desde un punto base a manera de pie de pivot, dándole un ángulo de inclinación que nosotros deseemos o también utilizando una línea de referencia para girar un objeto con mayor precisión en referencia a otro punto o línea que hayamos creado con anterioridad. Es momento de ir a la práctica. Recuerda que puedes acceder de una manera rápida a las propiedades de un objeto que hayas seleccionado presionando la tecla Control más 1. Se abrirá una nueva ventana desde la cual podrás ver las distintas propiedades de cualquier línea u objeto que hayas seleccionado previamente. Por ejemplo, desde ahí podrás ver el tipo de línea con el que fue dibujado, el grosor de línea, la capa en la que se encuentra, la escala en el que está dibujado. También podrás determinar el eje en el que se dibujó, a qué coordenada pertenece en X, en Y e incluso en Z. Así que dale una revisada, presiona Control 1 y podrás ver las propiedades de cualquier objeto.